¡Vamos! Digo arriba y abajo Tengo una para arriba Nos vamos a la izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Sígame, sígame! Izquierda de Okay ¡ はい! ¡Sígame, w kaldirah давайте! ¡Sígame! Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Palma, palma, palma Dame palma Dame palma, palma, palma Dame palma, palma, palma Dame palma, palma, palma Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Dame palma, palma, palma Ahora canten conmigo Todos juntos canten conmigo Bueno vamos I love soka, me gusta soka 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 Ahora canten conmigo ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡El grito! 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 ¡Suscríbete al canal!